¡Hoy en Made in Sarai no podía faltar el panettone! Os traigo el sistema italiano. Es un proceso de dos días repartido en tres momentos de trabajo. Además de gestionar mejor el tiempo, este proceso le aporta al panettone esa miga tan característica y un sabor inconfundible. Empezaremos preparando un prefermento en el que solo necesitaremos 5 minutos. Ponemos en un cuenco amplio el agua y la levadura. Lo removemos un poco y luego le echaremos la harina. Es un prefermento bastante denso, así que si echamos la harina poco a poco lo integraremos mucho mejor. Tendremos que fermentarlo 4 o 5 horas a temperatura ambiente. O también podemos hacerlo en la nevera durante toda la noche. No te fíes exclusivamente del tiempo de fermentación. Hay otros factores como la humedad que le pueden afectar, así que guíate por el volumen que tiene que alcanzar. Cuando tengamos a punto este prefermento, haremos la primera masa. Echaremos leche, azúcar, todos los huevos y yemas. Lo mezclaremos todo un poquito para que se integre mejor con lo siguiente. Así después echaremos el prefermento y la harina de fuerza. Podemos hacerlo a mano o a máquina. Y durante todo el proceso amasaremos a velocidad baja. Al principio tendremos una masa inestable, sin forma y muy pegajosa. Debemos integrarlo todo y amasar hasta que se desarrolle el gluten. Así tendremos una masa lisa, brillante y con mucho cuerpo. Podemos comprobar la masa con la prueba de la membrana. Con los dedos ligeramente aceitados estiraremos poco a poco un trocito de masa. Aquí se ve que está bastante desarrollada, pero aún se rompe muy rápido. Debe estar mucho más elástica. Además de tomar otro color, brillo y textura, también podemos ver que se separa de las paredes. Comprobamos otra vez y podemos ver que esta vez nos deja estirarla más fina sin romperse. Así podemos ver el desarrollo del gluten y por lo tanto comprobar la elasticidad que tiene la masa. Ahora le toca el turno a la mantequilla. Debe estar blandita, pero sin que se deshaga. La aplastamos un poquito y echamos de forma progresiva. Así la masa la podrá ir absorbiendo poco a poco. Si la echamos toda de golpe, hacemos que la masa trabaje el doble. Se puede incluso amasar en exceso y estropearía la fermentación. Acabamos con esta mantequilla y esperaremos a que se integre todo. Siempre a velocidad baja y sin prisas. Ahora que ya no se ve ningún trozo de mantequilla, la pasamos a la mesa. Se amasa todo muy bien con la máquina, pero es recomendable darle el último toque en la mesa. Si vemos que la masa está un poco tensa, podemos bolearla y dejarla reposar 5 minutos. Un reposo siempre le va a venir bien. Así perderá un poco de tensión y podremos trabajarla mucho mejor. Si la trabajamos con mucha tensión, podemos desgarrarla y romper toda la estructura que ha formado el gluten. Ahora se ha relajado y está más blandita. Haciendo un simple boleado, podemos ver que se ha conseguido una masa lisa y brillante. Ya está lista para la fermentación. La ponemos en un recipiente a ser posible más alto que ancho. Esto hará que coja más presión en las paredes y subirá hacia arriba, en vez de a los lados. Debemos ponerlo en un sitio lo suficientemente grande para que crezca 3 veces su tamaño. No desesperéis, es un proceso que dura bastantes horas, así que lo mejor es dejarlo durante toda la noche. Y cuando ya la tengamos lista, prepararemos nuestra segunda y última masa. Como antes, mezclaremos el azúcar y los huevos para agilizar un poco la mezcla. Luego le añadimos la naranja en pasta y la miel. Lo dejamos bien fluido para que se mezcle perfectamente con los demás ingredientes. Entonces, le echaremos como antes la harina y esta vez le añadimos el cacao. Mientras se mezcla un poco, vamos a quitarle el gas a la primera masa. Todo el tiempo que le hemos dedicado, le da una estructura muy aireada y un sabor espectacular. Como hemos hecho en la primera tanda, añadiremos esta masa en trocitos pequeños. Eso sí, como esta masa ya está desarrollada y no queremos desgarrarla, haremos los trocitos sin tirar de ella, apretando y girando. Y como veis, no importa que las masas sean de distinto color, se van a integrar perfectamente. Así que si queréis añadirle cacao en el último momento, no va a haber ningún problema. Y por último, le echamos el ron y la sal. Al igual que antes, tenemos una masa sin forma y muy pegajosa. Así que otra vez tendremos que amasarla hasta que se desarrolle el gluten. Vamos a hacer el último amasado en la mesa, para que veáis que se puede hacer de las dos formas. Aunque es mucho menos pringoso hacer la parte de la mantequilla con la máquina. Si todavía se pega un poco, en vez de harina, untar las manos y la mesa con aceite o mantequilla. Vemos que las burbujas están encapsuladas en la superficie. Eso es muy bueno. Significa que la red del gluten está desarrollada. Podemos comprobarlo de nuevo con la prueba de la membrana. Y recordar que cuando la masa esté un poco tensa, lo mejor es dejarla 5 minutos sin tocar. Al igual que en la primera masa, añadiremos la mantequilla poco a poco. Está la mantequilla totalmente integrada y la masa, aunque tiene tensión, sigue muy elástica. Es la hora de echar todos los tropezones. Las frutas confitadas y los chips de chocolate. Recordar que en el vídeo anterior explicamos cómo confitar las frutas para este tipo de recetas. Tendremos que dividirla para la última fermentación en los moldes. Aquí nos salen dos panetones grandes o cuatro pequeños. Hoy os voy a enseñar uno grande y dos pequeños. Si tenéis la oportunidad, hacerlo en moldes pequeños, que son de medio kilo. Al igual que los bizcochos se tienen que hornear mucho menos tiempo, son más fáciles de controlar y además quedarán más tiernos. Después de hacer una bola con la masa, la dividimos y hacemos un preboleado. La dejamos un ratito para que se relaje y recupere su estructura después del amasado. La dejaremos de 30 a 60 minutos. Como veis, ha ensanchado y están más manejables. Este molde es el grande, el de kilo de masa, y este otro el pequeño, de medio kilo. Por último, arrastrándola por la mesa, le meteremos tensión a la masa. La giramos varias veces para darle forma y terminar de bolearla. ¿Veis? Hemos pasado de esta que está relajada a esta otra que está bien apretada. La ponemos en los moldes y aquí podemos moverla un poco para acomodarla, porque una vez empieza a fermentar, ya no podemos tocarla. El tiempo para que suban es de 5 horas más o menos. Deberá subir la masa al 90% y en el centro del panettone quedará al 100% de la altura del molde. Hay que buscar el lugar ideal para que fermente lo mejor posible, un sitio cálido y con algo de humedad. Fijaros que maravilla, están firmes con la superficie lisa y han llegado a la altura perfecta. En estos pequeños voy a hacer una X. Debemos cortar la parte superficial de la masa, solo la corteza exterior. En este otro vamos a ver que si cortamos demasiado se abrirá de forma exagerada e irregular. Para terminar, unos trocitos de mantequilla. Y mirad como crecen estos pequeños. Ahora al panettone grande le vamos a hacer una glasa de chocolate. Es súper fácil y le da un toque muy crujiente. Basta con mezclar los ingredientes y hacer una espiral en el centro del panettone. Por encima podemos poner azúcar perlado o como yo, una buena capa de azúcar glas. Así hará un contraste muy bonito con el chocolate. Para que la miga no se baje, quede muy tierna y aireada, lo ideal es enfriar los panettones boca abajo. Y cuidado con el pincho, que al pasar por el centro del panettone quema bastante. Nos enfriaremos un máximo de 12 horas. Con un pincho especial para panettones o si no, con palos de brocheta o palillos chinos. Es una receta que es larga en el tiempo, pero si sabemos los puntos clave no nos da mucho trabajo. Merece mucho la pena. Está muy sabroso y tierno. Al haber enfriado boca abajo, vemos como la miga ha bajado por la gravedad. En vez de una miga redonda y apretada, se separa como en hebras muy finas. ¿Qué más os puedo decir si es que está de muerte? ¡Gracias!